Ah, lunes de vacaciones, de ir a nadar y de disfrutar de la vida, a menos que tengas que trabajar como yo, así que ven y lloremos juntos. Pero despida, para hacer más agradable tu lunes, aquí está la nueva sección de noticias, Soko Majo. Que es magia rápida para los que no sepan japonés o no hayan visto el anime. ¡Comenzamos! Se anuncia la llegada del link Summon Sorceress para TCG en formato de promo de la Shonen Jump. Así es, Summon Sorceress será la siguiente carta promo para los que poseen una suscripción a la revista Shonen Jump. Esto quiere decir que solo esta carta será jugable para la región de Estados Unidos. Todo esto por ser carta promo. Para el resto de los mortales como nosotros, hay que seguir esperando. Han dado a conocer a los seiyus que darán voz y vida a los nuevos personajes de la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! Brains. Uno de los seiyus es Yuki Keiji, quien ha participado en animes como Shingeki no Kyojin, Guilty Chrome, entre otros. Dará la voz para Solvur. Takuya Shiro dará la voz para Flame. Kenji Matsuda dará la voz para Bowman. Este último ha participado en series de Love Action. Y por último, la seiyu Rokoshiraishi, quien ha participado en animes como Skate Dance, Working, entre otros. Dará la vida a Haru. Siéndoles honestos, Brain no pasé del tercer capítulo porque no me llamó la atención. No tiene esa chispa como otras temporadas. Pero a ver si esta segunda temporada será un borrón y cuenta nueva y que incluye a uno de mis seiyus favoritos como Yuki Keiji. Esto llamó mi atención. Se han dado a conocer las cartas para la siguiente expansión de OCG, Cibernetting Horizon. Entre ellas, soporte el link para CiberDragón, un nuevo Dragonity Synchro, nuevos rituales y trampas. Con fecha de salida este 14 de abril en tierras de OCG. Si quieres saber sus efectos y nombres, en la descripción estarán toda la información. No es que sea huevón para decirles uno por uno sus efectos. Pero siento que está mejor de esta forma. Además que mi inglés es de gobierno. Por ahora. El fin de semana pasado se celebró el YCS de San Diego. Entre las novedades hubo un deck que llamó mucho la atención que llegó a segundo lugar en un regional. Es el siguiente deck y tiene como nombre Defend Spec Deck. Ahora quiero ver quién dice que esto no tiene originalidad. En otro YCS, pero ahora de Costa Rica, otro deck que sorprendió a todos que llegara a top 32 es un deck Cubix. Lo que más me sorprende no es que este deck llegara a top 32, sino es que varios sudelistas de Estados Unidos han dicho que en Latinoamérica se puede topiar con cualquier cosa. Por último, el ganador de este YCS fue un deck Magician con récord de 7-1-1, donde hubo decks 2 Draco, ABC, decks 60 cartas y Trickstar. Que no les sorprenda mi sufrimiento con la siguiente manliz gracias a que ahora los Magician son el meta actual. Por último pero no menos importante, quiero mencionar a una duelista que quedó en segundo lugar en el Dragon Duel, un evento para niños. La ganadora del segundo lugar en el Dragon Duel de la YCS Costa Rica fue la niña Gloria Porras con su deck Sheinbur. ¡Muchas felicidades y que más logros tengas en este mundo llamado Yu-Gi-Oh! Se confirma la reimpresión de Link Kuribu para el Starter Deck 2018 en OCG. Este deck ya a la venta incluyó la importante reimpresión de Link Kuribu, mientras que nosotros TCG ya lo tenemos. Pero en promo de Shonen Jump, en serio Konami TSG, en Latinoamérica no nos quieres. Eh, ¿saben qué? Retiro lo dicho. Se confirma la reimpresión de Link Kuribu para el Starter Deck 2018 para TSG. ¡Por fin, señores! Esta carta será jugable para todos, aunque muchos digan que esta carta hubiera sido mejor en secreta y que saliera en una expansión, la pobreza ganó, eh, perdón, digo, el pueblo siempre gana. Hasta las grandes empresas cometen sus errores. Konami pide disculpas por medio de una página oficial de Yu-Gi-Oh! OCG, debido a que la guía del instructor deck de Curses of Darkness ya a la venta, había un error de ruling, el cual indicaba que podrías enviar al cementerio con fin de reino a Darkness Diabolos, Lord of the Light, lo cual no es posible, debido a que su efecto solo te permite enviar a tipos demonios. Hasta Konami no es perfecto. Yu-Gi-Oh! Arfai se estrenará en Netflix el 31 de marzo, pero aún no se sabe si contará con doblaje al español latino, además que el rumor es que llegará a Netflix de España. Sin contar el infame final que le dieron a la serie, sería agradable ver un doblaje para Arfai, pero por favor, ¡acaben en doblaje del todo a la serie! ¿Por qué? ¿No se han dado cuenta que la única temporada que doblaron toda fue la primera a Duel Monster? Mientras que las otras siempre se quedaban a la mitad. Se revela la fecha de salida del siguiente Sneak Peek que tendremos de la expansión Flays on Destruction. Además se revelaron en Playman y la carta promo que darán en el Sneak Peek. La fecha de salida del Sneak Peek será el 28 de abril y la carta promo es Monster Tribune Reward. ¡Bien jugado con la MIOCG! ¡Vaya forma de decirnos su censura, no las pasamos por las nalgas! Y no podemos decir nada, realmente la censura que tenemos no nos ayuda en nada. La siguiente Battle of Legends contará con 105 cartas, en vez de 100 como se habían anunciado. Aún faltan cartas por dar a conocer, además de las ya anunciadas. Cada sobre contará 5 cartas, una secreta y 4 ultras. Esperemos que esta Battle of Legends sea igual de épica como el año pasado. Y esas serían todas las noticias, ya estás al corriente por una semana. Así que sigue disfrutando Tulones y gracias por ver este primer Soko Majo. ¡Sayonara! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!